Una de las secciones principales del TEC Digital para los Estudiantes es donde se encuentran los cursos y todo lo relacionado a los mismos. Para acceder a esta sección, se puede realizar desde la página de inicio, desplegando los cursos y buscando el curso en específico según su modalidad, o ya sea presionando en la pestaña Cursos. Dentro de esta sección, se podrá visualizar todos los cursos que ha matriculado el estudiante a lo largo de su paso por el TEC, agrupados por modalidad. Ahora se presentará la estructura básica que muestra un curso dentro del TEC Digital. Esta dependerá totalmente de la configuración que establezca los profesores. En este caso, se consultará la información y la estructura del curso de Arquitectura de Aplicaciones Grupo 1. Una vez que se presiona un curso de la plataforma, se desplegará el portal del mismo, con todas sus pestañas. La primera pestaña es la página principal del curso, que lleva el mismo nombre del curso, junto al número de su grupo. En esta pestaña, se encontrará el equipo docente, con la lista de miembros. Se puede contactar a los integrantes del curso mediante correo electrónico. Volvemos al portal del curso. Además, en la sección de Noticias, se podrá visualizar mensajes importantes por parte del profesor o profesora. De igual forma, por cada noticia, se envía un correo electrónico a los y las estudiantes. En la pestaña de Calendario, Se podrá conocer los eventos o citas, que el profesor o profesora ha creado de manera diaria, semanal, mensual, o conocer la lista total. En la sección de Documentos, Se encontrará de forma centralizada, todos los archivos e información que él o la profesora comparten con sus estudiantes, tales como presentaciones, videos, tareas, entre otros. Puede buscar en las carpetas y también descargar archivos. En la pestaña de Evaluaciones, se encuentran las asignaciones que ha creado el profesor o profesora. En esta sección, se puede conocer la descripción de cada una de estas asignaciones y entregarle el archivo de respuesta. En caso de ser una asignación con el videoarchivo. También, se puede visualizar las calificaciones obtenidas en cada asignación. Para esto, es más sencillo visualizar la nueva interfaz de estudiantes, en la cual se podrá conocer información específica para cada uno de los exámenes o demás asignaciones que se puedan encontrar. Esta es la estructura básica de un curso dentro del TEC Digital. Sin embargo, la misma dependerá plenamente de él o la profesora que así lo configuren. Con esto finaliza la explicación del curso o cursos dentro de la plataforma del TEC Digital. En caso de querer conocer más acerca de la plataforma y las demás aplicaciones con las que se cuenta, se puede contactar al equipo de capacitación del TEC Digital a la dirección electrónica llamar al teléfono 2550 2069 o bien a las redes sociales en Facebook como TEC Digital o en Twitter con el usuario arroba tecdigital cr